Un joven que supuestamente se fue de pinta con unos amigos de la escuela, terminó lesionado en sus partes íntimas al caer hacia unas vías del tren. El estudiante de 14 años de edad se encontraba caminando por el sector del puente Miscoac, localizado a un costado de la calle de Salazar en la zona centro la noche de ayer. Fue entonces que debido a la oscuridad de este tramo, se resbaló al tratar de subir por un talud de piedras y cayó de varios metros de altura que le provocaron un sangrado. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios, pues en un principio se mencionaba que había caído de un tren en movimiento. Sin embargo, la situación fue de manera distinta, siendo llevado al área de urgencias de la misma institución para una valoración médica. De este hecho se le dio parte a la policía de la UNEPAVIF para que acudieran a tomar conocimiento, pues se les hizo extraño que siendo una caída fuerte no haya tenido alguna lesión en otra parte del cuerpo, aunque el joven asegura que cayó de sentón. Para RCG informó Alejandro Martínez.